La actual subida se da en medio de las esperanzas que crecieron sobre la aprobación de los primeros fondos cotizados ETFs de Bitcoin and Spot en Estados Unidos. Lo que sí que es cierto es que ha circulado por las redes el tema del ETF y es impulsado el precio al alza. Eso es un hecho, pero mirad, mirad qué está pasando. Aunque no sería prudente por nuestra parte olvidar que aquí hay largos atrapados. Aquí hay inversores que van en largo que si el precio cayese, esta gente que va larga sufriría. El gráfico de Bitcoin, ¿no? Estamos viendo cómo ahora el precio viene de hacer un fuerte impulso, ¿verdad? Aún la vela evidentemente se tiene que ir cerrando, nos vamos a ir a una hora. Vemos que ahora parece estar recuperando todo, ¿eh? Bueno, aquí sería importante ver cómo cierra la vela, ¿eh? Aquí hay que ver cómo cierra la vela. Pero vaya, vamos a ver a qué viene esto, ¿no? Qué viene esto porque tanta gente le ha dado al botón de Ask de forma compulsiva como un loco, ¿no? Porque esta subida tan repentina, yo la estaba viviendo en directo, he estado aquí haciendo análisis, estudios y demás. Ha sido cambiar de un gráfico a otro y verme esto y decir, hostia, ¿qué está pasando? No, vale, guau, mirad, ¿eh? Vale, dejadme ver, ¿eh? Están recuperando ya de todo. Están recuperando todo, ¿eh? Guau, mirad. Están empezando a recuperar los niveles importantes. Aquí parecía que rompía, fijaos, ¿eh? Nada, ¿eh? Esto va a ser ruido al final, ¿eh? Esto va a acabar siendo ruido. Esto va a acabar siendo ruido. Una limpieza de las buenas. Mirad, ¿eh? Mirad, puf, mirad, cardano. ¿Qué es esto? A ver cómo cierra la vela. Aún queda mucho, eso quizás se da la vuelta, ¿eh? Pero vaya, no es muy buen síntoma ver esto tan rápido. A ver cómo cierra la vela en 15 minutos. Vaya, acabaremos el directo y ya tendremos la vela cerrada. Ya tendremos esa información. Así que vamos a hacer un poco de tiempo. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Vamos a hacer un poco de tiempo. Y vamos a mirar, vamos a mirar esto. Bitcoin. Parece que, parece que ha ocurrido lo siguiente. Vamos a estar aquí leyendo. A ver, cosas que nos interesen, ¿eh? La actual subida se da en medio de las esperanzas que crecieron sobre la aprobación de los primeros fondos cotizados ETFs de Bitcoin en Spot en Estados Unidos. Las esperanzas crecen, ¿pero por qué? ¿Por qué están creciendo esas esperanzas? El pasado viernes culminó el tiempo que tenía la Comisión de Labos y Valores. El viernes pasado había un deadline para presentar una apelación si quisiese el fallo judicial a favor de Greyscale. Vale, bla, 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 muy bien. Con esto en pie, se estima que hay un 90% de probabilidades de que la SEC autorice los ETFs de este tipo que han sido solicitados. Vale. Ok, por ahora es todo aquí pura especulación. ¿Dónde está la noticia de que se confirma? Recientemente la SEC retrasó la revisión de varias solicitudes. Vale, esto ya lo sabíamos. Hasta enero del 24. Sin más. Bueno, aquí Simon Peters, que es analista de la plataforma de eToro. A ver qué tiene que decir este tío y a ver si nos importa algo. Nos da igual lo que diga este tío, sinceramente. Nos da absolutamente igual. Vale, sube la cotización del fondo de Greyscale. Greyscale. A ver, aquí no veo nada. No sé la gente con qué sea. Vale, bueno, simplemente sabíamos. Vale, ha abierto el mercado americano. Se sabe que tenían hasta el viernes para hacer un fallo a favor del ETF de Bitcoin Spot de Greyscale. Y el mercado interpretado que a la apertura del mercado americano, pues oye, si tenían de margen hasta el viernes, me lo invento a las 12 de la noche. En cuanto abra los mercados americanos, pues la gente se ha vuelto loca. Porque yo leo esta noticia, que es como de ultimísima hora, de hace 10 minutos, que en teoría justifica o sale hablando de este movimiento tan fuerte que hemos visto en el ascripto. Y yo leo la noticia y vaya, no veo que la SEC haya confirmado con un sello rotundo, ey, queda aprobado. Yo eso no lo he leído. Para mí yo veo simplemente que el inversor minorista ha entendido que si tenían hasta el viernes a las 12 de la noche, especulan que salga a favor, abre el mercado americano y la gente se vuelve loca. Vale, Alejandro, nos pasas esto, pero ¿dónde está la noticia de la SEC? O sea, si alguien puede enviar la noticia donde sea prueba y no me vale un reenviar de un grupo random que lo ponga y listo. Bueno, quiero una fuente, quiero una prensa escrita, la web oficial de la SEC con una nota de prensa, algo oficial, algo oficial. Yo lo estoy buscando y vaya. Bueno, mientras, si algún miembro es capaz de encontrarlo, pues oye, un favor que va a hacer a la comunidad. Rafael nos dice que no hay nada oficial. Yo antes de iniciar el directo, bueno, o sea, antes de empezar a hablar del tema, he estado mirando un poco por encima en qué noticias habían de ultimísima hora. Y la única reflexión que saco es esta, no es otra. Pero vaya, si alguien encuentra, si alguien encuentra la noticia, vale, aquí un compañero ha pasado un enlace de un tuit. Vale, sí, vale. Coin Telegraph dice que la SEC ha probado el Victo en Spot. Ok, o sea, puede ser cierto, ¿no? Se lo dice Coin Telegraph, pero aún no han sido capaces de poner la noticia. Pero luego aquí viene Eleanor Terrence, que no sé quién es, que dice que es falso. Vaya, al final hay que esperar a que salga una noticia con todas las de la ley que nos enlacen a la nota de prensa oficial de la SEC. Mientras no tengamos esto, pues tranquilos. Y si te parecen interesantes estos análisis técnicos, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Que no digo que no sea cierto, porque al final, bueno, Coin Telegraph se está mojando poniendo un tuit. En juego está su reputación de Coin Telegraph. Ahí está en juego su reputación. Iremos viendo, a ver si es cierto. Iremos viendo. Yo soy Coin Telegraph y si yo no lo tengo muy claro, no tengo evidencias, yo no lo publico. Porque si no el día de mañana publico algo ya nadie me va a creer. Creo que es bastante lógico. Pero bueno, entonces vamos a pensar que Coin Telegraph revisa sus fuentes y que es cuestión de tiempo de redactar el artículo. No lo sé. O quizás es un bulo. Y punto. Lo que sí que es cierto es que ha circulado por las redes el tema del ETF y es impulsado el precio al alza. Eso es un hecho. Pero mirad, mirad qué está pasando. Mirad qué está pasando. Ya se está devolviendo todo. Mirad, eh. Estamos a 10 minutos del cierre. Por favor, ¿qué es esto? Esto no existe, ¿vale? Hay que borrarlo. Aquí no ha pasado nada y el volumen ese tampoco ha pasado nada. Bueno, al final, joder, como esto quede por aquí cerrado, lo único que está pasando es que aquí hay muchos largos atrapados, eh. Muchos largos atrapados. Y aquí están saltando una de estos blogs que da gusto. Es que es así. Dice Roxy horrible, pobre gente. Pues sí. Pero claro, ahí está. Ahí está el tema de no operar las noticias. No operar las noticias. O sea, te sale una noticia ahora de última hora de el Papa del Vaticano. Yo qué sé. Va a donar todo su lujo en cripto y quieres comprar esa noticia, ¿no? O yo qué sé, o venderla, lo que tú quieras. Pues estás jugando a gambling, ¿no? Estás jugando un poquito al casino. A ver qué pasa. No hay que hacer esto, ¿vale? Hay que... Si ves una aberración en el gráfico como la que yo me he encontrado, que yo estaba aquí haciendo mis cosas tranquilamente, entendiendo lo que estaba pasando y demás. Yo os he dicho. He cambiado de un gráfico a otro. No sé en cuál estaba ya ni a cuál he ido. Y en cuestión de segundos veo... ¡Tracata! Claro. Yo digo... Esto no es natural. O sea, aquí hay algo, ¿no? Por eso he conectado directo para estudiar esto de forma conjunta. Y al segundo uno ha habido un miembro diciendo, oye, que ha salido esta noticia. Ha salido esta noticia del ETF. Y claro que tiene todo el sentido del mundo que, joder, si esa noticia ha rolado por diestra y siniestra, pues claro que el inversor minorista lo va a querer comprar. Bueno, aquí estaba viendo algún compañero que lo ha vendido, ¿eh? Vaya par de huevos que tiene aquí el compañero que se ha metido un short en link, en rune y en sol. Mirad, al final, pues bueno, es una operativa arriesgada, ¿eh? Pero si a mí me dicen, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Incorporarte al movimiento ya muy desarrollado a favor en la noticia o en contra? Si te preguntan, pues quizás hacemos lo del compañero. Pero igualmente es una operativa de muy alto riesgo que yo la miro como espectador, cojo palomitas y ya está. Cojo palomitas y listo. Pero bueno, evidentemente aquí el compañero le ha ido bien. Pues hay que felicitarle porque tarea fácil no era, ¿eh? Trabajar un short con esta volatilidad en pleno FOMO que no sabes si el precio se te va a ir a las nubes porque es lo que le pasa por la mente a cualquier inversor. Bueno, pues hay que tenerlo bien estudiado. Y aquí el compañero lo ha hecho, por eso hay que felicitarlo, ¿eh? Hay que felicitar al compañero. Así que nada, muy buena. Tony también. Tony y otro compañero que era Juan Carlos. Tony y Juan Carlos, esta gente es capaz de que le dé igual el FOMO, interpretar las noticias, estar en directo de Informe Crypto Premium y marcarse short en cuatro activos. Vale, pues ya está. Mirad, yo creo que está bastante analizado, ¿eh? Está bastante analizado el tema de la noticia. Entonces ya vamos a centrarnos un poco en los gráficos, a ver qué podemos sacar en claro de esto. Aunque claro está que ya lo tenemos extremadamente ensuciado, ¿eh? Lo tenemos extremadamente ensuciado. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sacamos en claro de todo esto, ¿eh? Vale, pues vamos al gráfico de cuatro horas. Vamos al gráfico de cuatro horas. Vale, seguimos en este canal macroalcista de Bitcoin. Aquí no hay ningún tipo de duda. Vale, aquí estábamos buscando, después de ver esta gran ruptura. Que vaya, que a cualquiera aquí se ha emocionado viviendo con qué volumen lo ha hecho. Y había que sacar la libreta e ir a buscar a ver cuál era el motivo. Y aquí los compañeros lo han sabido ver al instante, que era el tema del ETF que hemos estado hablando. Pero vaya, aquí tenemos un nivel importante, que evidentemente va a ser crucial que el precio, en el caso que realmente quiera irse al alza, y ya no es igual con qué catalizador, si con el ETF o con cualquier historia, si quiere ir al alza, eso se tiene que perforar de forma limpia, ¿vale? Por eso estábamos aquí buscando ya, de una forma muy extrema y rápida, qué nivel es el que nos va a dar esa información. Concretamente, es el nivel de precio de 28.170 dólares. Y bueno, falta decir o ver lo que está haciendo el precio, ¿no? Está cerrando su vela de una hora, por mucho que ahora estemos en cuatro horas, lo está cerrando ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Pero esta es la frontera, esta es la frontera. Vamos a ver otros gráficos, a ver qué vamos a ver aquí. Ethereum, mirad, es que es una pena que haya salido esta noticia, ¿eh? Es una pena que haya salido esta noticia, porque lo que se estaba viendo en las cotizaciones en general, decían algo bastante claro, pero ha venido la noticia esta y nos ha hecho un poco el tonto, el mercado. Es una pena, pero bueno. En Ethereum, ¿qué tenemos en Ethereum? En Ethereum tenemos el impulso, el canal, el rango, la acción climática, que acabó en Cuña. Estábamos buscando aquí un nivel relevante, que siendo honestos y recordando, nos parecía insignificante la trampa, porque era una trampa minúscula. Vamos a hacer algo de zoom para que quede más claro. Vamos a una hora. Era una trampa exageradamente minúscula, y sí estábamos esperando, porque en algún tipo de dilatación, antes de romper la cuña e irse para arriba. Bueno, al final, el mensaje era el mismo, ¿no? Estamos ya en una acción climática, en una cuña, que tarde o temprano nos da igual cómo, nos tiene que empujar para arriba. ¿Aquí qué hemos visto entonces? En estos últimos, en este fin de semana. Pues está bastante claro. Hemos visto la ruptura alcista, rompe la cuña, la confirma, la confirma. Aquí nos generan una zona de defensa bastante clara, y nos ha ofrecido 84,6 oportunidades para iniciar ese largo. Por mucho que el precio veas que no ha llegado a desarrollar para luego subir, si tú ves una ruptura fuerte, que se te confirma con una zona de defensa, pues aquí ya tienes que estar pensando en mirar para arriba, y no tanto en esperar que el mercado acabe de dilatar como una opción que se estaba valorando. Aquí de los miembros, alguien ha estado operando Ethereum en largo, posterior a la ruptura de la cuña, alguien ha dado seguimiento a esta cuña, que fue perforada. Bruno, tú no dices que yo, José Manuel dice, pero estábamos buscando ese short. Lo que estábamos buscando Bruno, que es lo que os he dicho, era después de esta compresión, si esperar una trampa mayor a esta, esperar a que el precio pudiera bajar, pues ya teníamos esta cuña, que en algún momento esperábamos que perforara para ir para arriba. No sé si os acordáis, o si alguien le puede hacer memoria al compañero. Vale, Bruno dice que abrió en la trampa. ¿En qué trampa, Bruno? Vale, tanto César como Bruno dicen que sí, que se acuerdan de lo comentado. Y dice que en la primera trampa. Imagino que en esta, Bruno, abriste aquí tu posición, ¿eh? No tan abajo, pero bueno, sobre por esa zona, pues muy buena, oye, muy buena. Vale, entonces, ahora por supuesto que hay que darle importancia a esto, ¿verdad? Que ya nos han hecho la cuña, ya no han querido llegar tan abajo, pero ya, esto ya es historia, ya nos da igual. Al final están yendo a impactar contra un nivel relevante, ya lo han perforado, ya han trabajado esa zona de defensa, y ahora, bueno, la idea es, pues, ir para arriba, ir para arriba. Claro está que sale la noticia, nos lo desvirtúa todo. Pero aquí el mensaje, que ya tenía preparado y analizado, era la de buscar una corrección. Buscar una corrección, ya veremos hasta dónde. Esto en el mercado cripto en general, porque si omitimos esta aberración, si la omitimos, vamos a ver cómo nos encontramos, en el caso de Ethereum, en un nivel estructural relevante, que es este de aquí, que es este de aquí. De ahí que puede ser natural esperar esa pequeña corrección, esa pequeña corrección, y en vez de comprar, esperar, o puedes buscar aquí, la compresión opuesta, para buscar de ese short, pero viendo esa compresión de cuña, esa ruptura, esa zona de defensa, esa continuación, prefiero ser optimista, prefiero ser optimista. Aunque el mensaje es claro, ahora, ahora mismo, hoy, no hay que comprar. Por mucho que el precio explota el alza, nos da igual. Es un nivel operativo muy malo para iniciar compras. Creo que en eso vamos a estar aquí, de acuerdo todos. Entonces vamos a ver, vamos a ver si nos quieren comprimir o el qué. Vale, vamos a volver a Bitcoin, ¿eh? Pero antes... Bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 10 años. Tuvimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, para no perderte la próxima oportunidad. Vale, en Bitcoin. Bitcoin más de lo mismo, ¿eh? Vamos a olvidarnos de la mecha y del anuncio del ETF que va a quedar en el... en el... en el gozo de... tu gozo en un pozo, ¿eh? Para la gente que haya comprado por impulso la noticia. Ya ha cerrado la vela horaria, ¿eh? Bueno, el tema es este. Ya venimos. Vale, aquí os... Vamos a hacer memoria de Bitcoin. Vamos a hacer un poco de memoria de Bitcoin. Por aquí andaba nuestro rectángulo, ¿verdad? Por aquí andaba nuestro rectángulo, el cual íbamos a esperar a que el precio viniera desde aquí abajo hacia arriba. Esa es una operativa muy interesante para buscar shorts. Teníamos una gran predilección para buscar cortos desde el último directo y vídeo que publicamos. Aquí se pudo capitalizar el movimiento y siendo sincero esperábamos esa ruptura para ir a niveles inferiores ya que considerábamos que había cierto margen. El movimiento no se ha producido al completo. Desde luego, ser capaces de capturar aquí un short y gestionar tu posición y sacar beneficio, eso sin duda fue toda una posibilidad. Y estoy seguro que muchos de los miembros de Informe Crypto Premium así lo pudieron hacer. Y a nivel orientativo, esto en el gráfico quedaría tal que así. Y si ahora analizamos el perfil de volumen de rango fijo, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un par de nodos de bajo volumen. Y el primero, concretamente, está en los 27.150 niveles de precio muy propensos para obtener algún tipo de reacción. Una pena que el precio no haya prosperado ya que nos hubiera dado un mayor porcentaje de recorrido y de beneficio. Y al final, lo que vemos es lo siguiente. Y vamos a ya actualizar el análisis. Aquí tenemos el click. ¿Os acordaréis que con Order Flow veníamos viendo cómo se bloqueaba todo intento de venta? Decíamos, oye, aquí hay mucho inversor minorista vendiendo, vendiendo, vendiendo y es imposible que el precio siga cayendo. En ese instante que lo analizamos. ¿Os acordáis de esto? Y luego otra pregunta que lanzo, ¿eh? ¿Alguien vendió en el rectángulo en este punto? ¿Alguien pudo capturar esta idea operativa tan interesante del mercado cripto que veníamos analizando en el último directo para buscar ese short? Mira, José Manuel dice que ahí lo vendió. Muy buena. Había varios, ¿eh? Que estabais ahí vendiendo el rectángulo. Mira, Matzin también. Porque yo os voy leyendo en las publicaciones de cuando compartís gráficos y ideas operativas y demás. Y había varios que estabais ahí vendiendo. Y la verdad que estuvo muy bien buscado, ¿eh? Por vuestra parte. José Manuel dice, pero después me quedé esperando que el short prolongara más y no prosperó. Claro, eso nos pasó a muchos. Esperábamos que prosperara más y no llegó a prosperar. Totalmente de acuerdo, José Manuel. De ahí la importancia de trabajar con parciales. Esto lo hemos hablado en algún directo anterior. De no poner todo tu operativa a un tiro único. Como decir, no, yo abro aquí y solo voy a cerrar. Me lo invento, ¿eh? Si el precio llega aquí, ya está. Claro, así es fácil perder, ¿eh? Tienes que cerrar parciales en niveles interesantes. Siendo estrictos, este Crick ya era un nivel interesante para cerrar un parcial. Y si te quiere dar más premio, mejor. Y si no, pues mira, ya está. Hay que capitalizar, ¿eh? Lo que os digo siempre es que hay que capitalizar las posiciones. Porque aquí nadie se adivino. Nadie te puede garantizar que el precio fuera extender como esperábamos en el informe cripto. No lo sabemos, pero si tenemos esa habilidad, tenemos esa habilidad para intentar identificar zonas muy interesantes para poder intentar capitalizar. Oye, si prospera, perfecto. Y si no, también. Muy bien. Pues vale, como os decía, también veo que os acordáis que aquí el inversor, aquí lo que estábamos viendo era que se estaba intentando vender y se estaba bloqueando, bloqueando y bloqueando. Aún así, esperábamos. Esa trampa lo hicimos bien. Esperábamos que toda esta venta absorbida se mantuviera absorbida, que el precio bajara para absorber aún más ventas para entonces ya empezar a pensar en otro tipo de movimiento alcista para Bitcoin. Bueno, no extendió, una pena, no extendió. No extendió tanto. Pero al final, analizado quedó el order flow, que aquí había intención vendedora absorbida, que no prosperaba. Pues mira, aquí ya te rompen el click con tremenda fuerza, con tremendo volumen. Aquí lo tenemos. Y aquí ya no nos podemos oponer a los deseos del mercado. Vale, vamos a ver. Mirad lo que está haciendo Bitcoin. Ya sabemos lo que han hecho. Lo dicho, vamos a imaginarnos que esta mecha no existe, aunque no sería prudente por nuestra parte, olvidar que aquí hay largos atrapados. Aquí hay inversores que van en largo, que si el precio cayese, esta gente que va larga sufriría ese concepto. No nos lo podemos quitar, no podemos omitirlo. Es importante. Mirad, aquí Redline nos comparte nos comparte una fotografía que dice sí, claro, que me acuerdo y recogí beneficio del short, pero al romper, de nuevo, me incorporé en compra. Mirad el tío que crack. Mirad el tío que crack. Aquí lo que hizo Redline, básicamente, fue actualizar la estructura, que fue actualizar esta estructura de aquí, algo semejante a esto, algo parecido a esto. Hizo algo así. Aquí el compañero se metió en short de una forma muy, muy sabia, como veníamos analizando en los directos y en los vídeos de YouTube. Vio que esto, oye, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta. Así que tan pronto fue a buscar esa estructura, el compañero cerró su short. Mirad, esto es dar un seguimiento muy bueno a los mercados, Redline, ¿eh? No nos podemos casar con una idea nunca porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Así que gestionaste muy bien tu posición y al margen de esto, Redline dice que el tío va y le metió un long allí. Así que bien por ti. Pero vaya, volvamos aquí. Comprar es muy mala idea. Comprar ahora es la peor idea que podríamos tener. Es pésima. Por mucho que el precio explote al alza el día de mañana, por mucho que de aquí un par de horas salga un anuncio oficial del ETF se aprueba. Vamos a ver eso como espectadores. Cogemos las palomitas y vemos qué pasa. Pero no es sensato comprar por dos razones. Primero, venimos de un proceso de acumulación, está claro, alcista. Ha desarrollado mucho y estamos contra un nivel relevante, impactando contra él. Entonces, cuando tenemos el precio tan desarrollado, es ahora cuando realmente queremos comprar. Eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Si quieres incorporarte a una fiesta, alcista, no lo hagas cuando el precio haya desarrollado mucho y aún menos cuando está impactando contra un nivel relevante. Aquí, comprar es la peor de las ideas. Ese es el mensaje que tiene que prevalecer sobre este directo. Al margen de esto, hay que saber que aquí hay largos atrapados. Vamos a ver si el precio nos desarrolla. Oye, una trampa, ¿por qué no? Pero cualquier idea operativa contraria a las grandes masas, que es ir largo, ahora, siempre va a ser mejor idea. Por lo tanto, buscar esas ideas operativas contrarias en short puede tener algo más de sentido. Buscar algún tipo de compresión. Algún tipo de compresión y ver que el precio nos puede aquí corregir. Lo suyo sería hacer algo así. Lo suyo sería hacer algo así. Si tenemos que elegir una direccionalidad, no podemos ir a aquella que todo el mundo ve. Tú cuando hoy vayas a comprar el pan, a ti te están diciendo que hay que comprar. Si te dicen en la fila de la panadería, hey amigo, que no te conozco de nada, ahora hay que comprar cripto porque, oye, yo abro el gráfico y veo un gran impulso. Es evidente. Cuando alguien de desconocido te dice eso, que ahora habrá mucha gente incitando a la gente a comprar, es cuando no hay que hacerlo. Y aún menos con el acontecimiento que hemos vivido de forma conjunta en directo en Informe Crypto Premium sobre el asunto de los ETFs que aún está por confirmar que si sí, que si no. Os digo una cosa, si salta la noticia y ya estáis trabajando en alguna operativa de largo o de corto, sea cual sea, protegeros. Protegeros, no vaya a ser que de aquí un par de horas salte una noticia que dé otra vez volatilidad en cualquier dirección. Si tú tienes tu stop loss de tu operativa estás cubierto. No tienes de qué preocuparte, pero no te olvides, no te olvides de trabajarlo. Vale, bueno, yo creo que por aquí tenemos aquí a Solana, mirad Solana, Solana, al final, mirad, ya se están dando la vuelta, ya se están dando la vuelta en pleno directo, pero bueno, el trabajo es que es este, es que es este el trabajo, es este. Mirad Rune, Rune, es que no nos ha dado ni tiempo por estar haciendo el directo, joder, no nos ha dado ni tiempo, pero vaya, aquí tenemos la mecha y mirad dónde ha cerrado, mirad dónde ha cerrado, claro, en Rune ya una incorporación bajista ya no se hace tan suculenta, habría que esperar en todo caso que antes que suba que nos dilaten un poco, buscar algo más interesante, más por la zona de arriba para buscar esa hipotética incorporación bajista, Rune, el movimiento ya nos lo ha hecho en nuestra cara y estábamos analizando otras cosas y nada, mirad, ya está, es que ya está, ya está, antes lo digo, bueno, mirad, no en Bitcoin aún, mirad todo lo que han corregido, es una barbaridad, una barbaridad, con Rune lo mismo, estamos aquí valorando esa compresión, vamos a priorizar shorts, vamos a priorizar esas serias de shorts, aquí Rune, bueno, igual que Sol, especialmente Rune hay que dejar que dilate porque es mala zona para vender ahora, ya está muy desarrollado, si nos facilita alguna opción en un futuro más interesante, pues sí vamos a buscar esa incorporación, pero vamos a ver Link, bueno, Link ya está también, ya nos han hecho la trampa esta, ya está hecha, ya está hecha, ya han cerrado, ya están visitando aquí el Creek, vaya, mirad, cuando tenemos tanta volatilidad es lo que hay, a ver BNB, mirad BNB, bueno, aquí aún estamos a tiempo también en BNB, aquí estamos a tiempo aún, buscar esa compresión, hombre, después de esto, amigo, si el precio sube, luego de forma sincera, el mercado cripto, sería una aberración, a veces ocurren las aberraciones, pero sería una aberración, sería muy raro, sería muy raro, sería muy raro, bueno, el mensaje está claro, yo creo que el mensaje está claro, es poco prudente iniciar una compra, es preferible, es preferible trabajar las compresiones, buscar zonas operativas interesantes en dichas compresiones y en todo caso, buscar una operativa de short. y 너무 en también ¡Gracias!